Una fiesta, graduados un montón de nominaciones, Gloria nominada también, así que contentos en casa, está todo bien. Para mí es un placer porque creo que se ha hecho un laburo, Bárbaro Seba ha hecho un laburo genial, como Karina. Me faltaron los directores que han hecho un trabajo genial que tendrían que haber, para mí, nominado. Imaginate salir ahí a ese escenario y ves todo eso, donde estuvieron los más grandes y ahora yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Es tipo Oscar, una cosa así, mucho glamour. Mucho glamour y aparte es siempre fuerte salir a un escenario y tenés del público a Susana, a Mirta y a todos los más grandes del espectáculo. Y va a ser la gran noche del espectáculo, así que estamos ahí preparándonos.